De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obliga a seguir sus malas inclinaciones No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad Por el contrario, pónganse al servicio de Dios puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad El pecado ya no volverá a dominarlos pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley sino bajo el régimen de la gracia ¿Podemos entonces pecar puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado es para su propia muerte Si son esclavos de la obediencia a Dios es para su santificación Pero gracias a Dios ustedes, aunque fueron esclavos del pecado han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido y así, una vez libres del pecado se han hecho esclavos de la santidad Nuestro auxilio es el nombre del Señor Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros Nuestro auxilio es el nombre del Señor Nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habría llegado hasta el cuello las aguas espumantes Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes Nuestro auxilio es el nombre del Señor Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Nuestro auxilio es el nombre del Señor Evangelio según San Lucas Dijo Jesús a sus discípulos Comprended que si supiera el dueño de casa a que hora viene el ladrón no lo dejaría abrir un boquete Lo mismo vosotros, estad preparados Porque a la hora que menos penséis Viene el Hijo del Hombre Pedro le preguntó Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió ¿Quién es el administrador fiel y solicito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes Pero si el empleado piensa Mi amo tarde en llegar y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse Llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo recibirá pocos Al que mucho se le dio mucho se le exigirá y al que mucho se le confió más se le exigirá